Paso fuerte y efusivo a todos aquellos como Peter Miller, oye, Miller Time, que han ofrecido su vida y su integridad corporal en defensa de la nación. Es día no de los que cayeron en guerra, sino los que sobrevivieron en guerra y sirvieron fielmente en nuestras fuerzas armadas. A todos los veteranos de Puerto Rico, que son más de 300 mil, un fuerte abrazo y felicitaciones y nuestro agradecimiento eterno. Vamos a lo que vinimos. Los que no han visto el video del sábado que puse aquí en Facebook, en X, en YouTube Channel, sobre los avances, lo que yo he llamado. El tubo de lava subterránea que viene verde y que constata el crecimiento desmedido de la independencia y del nacionalismo de Puerto Rico. Los invito a verlo. Lo tengo en video. Basta señalar dos datos que son irrefutables. Nunca en la historia. Mapa electoral alguno en Puerto Rico había pintado de verde. Nada. Ni un distrito. Nada. Absolutamente. Nunca en la historia un candidato independentista había ganado la ciudad capital por 11%. Nunca en la historia un candidato independentista había ganado 12 distritos representativos de 40. Nunca en la historia un candidato independentista a gobernador había ganado 23 distritos de 114. Nunca en la historia un candidato a gobernador independentista había ganado principales áreas urbanas de alta educación y afluencia como San Juan, como Dorado, Trujillo Alto, Carolina, Mayagüez, Caguas. Nunca en la historia un partido había duplicado el voto íntegro en menos de 12 años. Y nunca en la historia un movimiento ideológico había duplicado votos de una elección de dos en dos elecciones, como lo ha hecho el PIB. De 214 mil votos en el año 16, 14 por ciento, a más de 400 mil votos cuando termine el recuento y el escrutinio en el año 24. El que niegue que la independencia no ha subido no ha visto los resultados del plebiscito o prefiere ignorarlo. 31 por ciento apoyan la independencia y otro 12 por ciento adicional la soberanía nacional en libre asociación, que es independencia conforme a las definiciones que nos ha dado el Departamento de Estado y el Derecho Internacional. Es decir, 43 por ciento contra 57 por ciento de la independencia. Ese es el notición. La noticia electoral no es. Quién ganó la elección para administrar la chupeta pública. Eso pasa a todas las elecciones. Quítate tú para ponerme yo. Y en Puerto Rico hemos tenido. Distinto. Ningún gobernador ha renovado su término. Desde Sila Calderón. Ninguno. Ni Sila lo hizo. Ni Aníbal lo hizo. Ni Fortunio lo hizo. Ni Agapito lo hizo. Ni Ricardo José Yo lo hizo. Ni Guandabasque lo hizo. Ni Pedro Pialuisi lo hizo. La ley inmutable de gravedad. De nuestras elecciones es de cambio continuo de Yoki. Tenemos el mismo caballo chongo colonial. Pero no de Yoki. Y en este siglo. Lo que la estadidad ha avanzado. es del 46 por ciento que obtuvo en el plebiscito, en los plebiscitos del 93 y el 98. A 57 por ciento. 11 puntos. La estadidad, la independencia subió de menos de 3 por ciento en la década de los 90. A 31 por ciento. Y si usted habla de la soberanía, subió de punto bicicleta o 3 por ciento que había en la década de los 90. A 43 por ciento. Estos son datos. Esos son datos que deben poner señales y alarmas rojas en todos los biombos políticos que hay en Puerto Rico. Porque la cresta es iniguantable. No hay manera de pararle, es imparable. Pero hay más. Mientras que el PIB sube. El ala más radical de la llamada alianza o mogoya. Desaparece. De una forma totalmente estrepitosa. Desaparece. Todos. Sus legisladores. Por brutalidades internas. Pierden. Más de la mitad de los asambleístas. No tienen senadores. No quedan inscritos. No eligen un solo legislador. Y en San Juan Miguel Romero les duplicó la ventaja. Perdieron. Los dos distritos que estaban arañando y los perdieron de verdad. No lo han contado porque está en el voto adelantado, pero los perdieron. Y el voto mixto los mató. Entonces le están echando la culpa. A la patronal. Que se dio cuenta que estaba alimentando. El mostró que mata sus intereses. Y que tímidamente, timoratamente, de una forma bien inefectiva. Hicieron una campaña por candidatos. A favor de candidatos individuales. Y le echaron la culpa. Y le declararon la guerra. Este fin de semana. Y los carpetearon. Y los comunistas. Bernabe. Deysi Sánchez. Todas esas. Dieron que hay que boicotear las empresas. Que ejercieron su derecho de expresión de dos maneras. A través de donativos políticos legales. Que son parte de un derecho fundamental. En el derecho constitucional americano. Y que no es otra cosa que una réplica de lo que hicieron la Unión SPT. Cuando le dio más de un millón de billetes. A las candidaturas. Para crear el Victoria Ciudadana. Y encima de eso. La libertad de expresión. De expresión. De opinar. De que el socialismo. Y los. Principios. De la mogolla. Atentan contra los mejores intereses. De sus negocios. Pues le declararon la guerra. Y lo que no entienden los comunistas de MBC. Es que quien los clavó. Son sus socios. Natal le entregó el fondillo. Al partido independentista. A cambio de avanzar. Su candidatura. Porque él juraba y perjuraba. Que ganaba San Juan. Porque San Juan es una plaza independentista. Sin duda alguna. Como él juraba eso. Entregó a sus camaradas. Entregó la franquicia. Y no lo digo yo. Lo dijo. Uno de la fundadora. Alexandra Lugaru. Y todo eso fue tema. Y se lo advertimos. Y se lo dijimos. ¿Cómo es posible? Que la mogolla. Obtuviera la gobernación. 11 por ciento de los votos. Y Miguel Romero. Obtiene siete menos. Pero arranca. Y arrasa. Con los cinco distritos. Representativos. Y los dos distritos senatoriales. La arrogancia. Pero hay otra cosa. Los comunistas no entienden. Que quien los mató. Es su radicalismo. Quien los mató. Fueron las barbaries. Que hicieron. Mariana Nogales. Rafael Bernabe. Manuel Natal. Daisy Sánchez. Rosa Seguí. Eva Prado. Y sigo por ahí para abajo. Con la flora y fauna. Del independentismo radical. En Puerto Rico. Quien los mató. Fue el verbo violento. Maten al PNP. Quien los mató. Fue el insulto continuo. Diario. De su bloguero. En las redes sociales. Contra cualquier cosa. Que se opusiera. Los mató. Su prepotencia. Su arrogancia. Su totalitariedad. Y a final de cuentas. Juan Dalmau. Se los comió vivo. Si hoy en día. No funcionó. Esa alianza. Es porque era imposible. De hacer. Pretendieron. Meter un elefante. Por el ojo de una aguja. El día que los independentistas. Quieran de verdad. Dominar. Tienen que unirse todos. Detrás del partido. El partido independentista. Puerto riqueño. Porque es la única. Franquicia. Que queda. Es. La segunda. Fuerza. Electoral. En Puerto Rico. Ideológicamente. Se acerca. Ya. Si usted suma. La soberanía. De la libre asociación. Y la independencia. A la mitad. Y políticamente. Es tan fuerte. Como. El PNP. Obviamente. No a nivel. De las estructuras. De candidatura. Porque nunca. Pensaron. Que iban a tener. Tanto éxito. Eso es lo que yo llamo. Los números. Subterráneos. Que esconde. La elección. Todo el mundo. No. Barrimo. La gran barrida. La PNP. Que mira. Para allá. Tantos municipios. Tantos distritos. Ley de minorías. En la cámara. Y el senado. Y Jennifer González. Gana por 140 mil votos. Eso es lo que se llama. Un espeísmo. Y no le quiero restar. Mérito. A la. Excelente. Campaña. Que hizo el PNP. Pero la verdad. Es la verdad. Ese río de lava. Esos tubos de lava. Que discurren subterráneamente. En los números electorales. Y que nadie se fija. Están buscando. El ojo del volcán. Para hacer erupción. Y si no se detienen. Y se reversan. En este cuatrienio. El volcán. Habrá. De llevarse. A Pompeya. Completa. De manera que pudiéramos decir. Que para el PIB. Que tiene todas las esperanzas. De ganar. En el año 28. Estos son los últimos días. De Pompeya. Está ahí. Y por más. Que griten. Por más. Que lloren. Esa es la realidad. Y eso nos trae. A la cotidianía. A la cotidianía. Del cotilleo. Diario. No ha cambiado nada. Estamos. Como si no hubiera pasado nada. Estamos. Business. As usual. Lo primero es. Que ni la prensa. Ni la oposición. Ha tenido respeto. Por entender. Que una gobernadora electa. Tiene derecho. A nombrar. A quien le salga del forro. Siempre y cuando la persona. Cumpla las condiciones. Idóneas. Para el puesto. Que allá van. Y le quieren. Endilgar. Que si por favor. Deje. En emergencia. A Nino Correa. Yo soy de los que pienso. Que Nino Correa. Ha hecho buen trabajo. Y yo lo hubiera dejado. Pero yo no soy gobernador. La gobernadora. Esa es prerrogativa de ella. Si creo. Que el día que venga la primera inundación. O la primera tormenta. Y como siempre hay estragos. Le van a hacer. Lo que no le hicieron. Ni a Ricardo. Lo que no le hicieron. A Pierluisi. Estos cuatro años. La prensa va a ir a achacarle culpa. Al gobierno inmediatamente. Porque. En lo que estaba ahí. Nino Correa. Protegía. El perímetro. Porque como es independentista. No lo tocaban. Por lo tanto. El huracán pasaba. Se inundaban las casas. Pero. El gobierno siempre actuaba bien. En cuanto a eso. Porque era Nino. Ese buffer zone. Esa zona de amortiguamiento. Que da. Nino Correa. Pues la gobernadora lo denuncia. Muy bien. Esa es su prerrogativa. Es igual que en el área de la cultura. Una de las cosas buenas que hizo Ricardo Rosselló. Fue nombrar a Carlitos Ruiz. Director. Del Instituto de Cultura. Carlitos Ruiz. Independentista. Pero es capitalista. Y no tiene. Ningún empache. En reconocer. Las influencias. Culturales de Puerto Rico. Y qué pasó. En estos ocho años. Mientras Carlos Ruiz. Ha sido director. De. El Instituto de Cultura. Los gobernantes. Estadistas. Han quedado protegidos. Porque Carlitos Ruiz. Ha servido. De zona de amortiguamiento. Y usted no ha oído. Guerras culturales. Ni la cultureta. Ni. Queja. Sobre. El patrimonio. Ni queja. Sobre el idioma. Porque. Carlos Ruiz. No solamente es un gran funcionario público. Como lo es. Nino Correa. Sino que está en. Un tipo de agencia. Que generalmente. Son vulnerables. Ataques viciosos. De la prensa. Y por lo tanto. Protegen. A su gobernador. Pues. Ya veremos. Si la dejo. Oye. Aquí tengo un perro ahí. Ya ustedes. Fustidiando el parto. Así que. Esa es. La que hay. Pero es. De ella. Segunda. Folloneta. Que se forma. Porque es que no hay respeto. Ni por siquiera. Un mandato electoral. Que tiene la gobernadora. La gobernadora. Nombra. Primero. Parco Rigao. Aparece esta mañana. Mi viejo amigo. Viejo sabio. Como yo. Aconseja. Jennifer González. A no hacer política. Partidista. Muy bien. Ok. Jennifer González. Sorprende. Nombra un comité de transición. Ecuménico. Con representantes. De todos los partidos. De todas las vertientes. Nombra. Dos populares. Juan Zaragoza. Como goza. Como goza. Y Jorge Colbert. Nombra. A Marco Rodríguez Ema. Que fue. Subsecretario. Secretario de la gobernación. Y director de campaña. Uno de los tipos. Que más política sabe. Dentro de los republicanos. Nombra. A Tere Riera. Riera Carrión. Nombra. A la licenciada. Diana Espearra. A Zayira Jordán. Que fue. Candidata de MBC. Hace dos elecciones. Verónica. Ferraioli. Que es la esposa. Del director de campaña. Oriol Campos. Que es la mano derecha. Y. Pone a dirigir. A Luisito Rivera. El mejor alcalde. Que tiene Puerto Rico. Es. Un ecumenismo. Tutti frutti. Y usted dice. Wow. Esta no era PNP. Sí. Sí. Pero en la nueva realidad política. De Puerto Rico. Donde. Se gana. O se pierde por fracciones. Y nadie tiene mayoría. La gobernadora. Siguió. El modelo. O ha pretendido seguir. El modelo de gobernanza. De Luisito Rivera. Y de Miguel Romero. ¿Cuál es ese modelo? Buscar más allá. De la base. Del PNP. E integrar. Al esfuerzo. Populares. Ex. Miembros de MBC. Académicos. Y poner a dirigir eso. A alguien. Que tiene el respeto. De todo Puerto Rico. Luisito Rivera. Tiene. Académicos. Tiene administradores. Esa es la prerrogativa. Lo que es sorprendente. Para muchos. Wow. Se salió. Del. Unipartidismo. Y nombró. Pero entonces. Le caen a palo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Que me hayas nombrado ahí. Y le caen a palo. Particularmente. Por Juan Zaragoza. No por Jorge Colbert. Jorge Colbert. Fue. Secretario del Partido Popular. Y. El grupo. De Alejandro. Y de Jesús Manuel. Los osquinió. Y los sacó. Es un gran profesor universitario. Un gran maestro. Probablemente. De los mejores. Analistas políticos. Que tiene Puerto Rico. Fue. Plumita. Liberal. Soberanista. Y se ha ido. Convirtiendo. En. Unionista. Y. Qué mejor. Que un comité de transición. Tener miembros de la oposición. Porque. Juan Zaragoza. No se ha convertido. Juan Zaragoza. Es soberanista. No se ha convertido. En estadista. Pero eso le da. Transparencia. Aquí no hay nada. Que ocultar. Vamos a trabajar. Entre todos. Y manda. El mensaje. Hay que gobernar juntos. Sí. En la medida. Que podamos llegar. A consenso. Y desde. A la soltar. La nombra. Ya. Y le han caído. A palos. A todo lo que da. Y tú dices. Pero Dávila. Tú acabas de decir. Y nos prometiste. Que Agapito. Tienes razón. Sí. Tienes razón. Claro. Quien nombra. Es la gobernadora. No yo. Y ese. Perfecto derecho. Tienen. Jennifer González. De nombrar. A quien le da la gana. Porque son puestos de confianza. Yo no tengo reparo. En el estilo ecuménico. Yo no tengo reparo. En cuanto a las personas. Que nombró. El decano. De. De la interamericana. Independentista. By the way. O el subdecano. Creo que eso es importante. Y es justo y necesario. Yo no hubiera nombrado. A Juan Zaragoza. Como goza. Como goza. Juan Zaragoza. Es. El secretario de Hacienda. Más. Sádico. Más. Salvaje. Más sanguinario. Que ha tenido Puerto Rico. Está constatado. Que Juan Zaragoza. Nos expetó. Entre él y Melba Costa. Nos expetaron. Más de 15 mil millones de dólares. En impuestos nuevos. Incluyendo. Que nos aumentaron el Ibu. De 6 pulgadas. A 12 pulgadas. Y hemos estado pagando. Todos estos años. Un Ibu agrandado. Gracias a ellos. Juan Zaragoza. Cerró. Decenas. De miles de negocios. Persiguió pequeños comerciantes. Los criminalizó. Les embargó las cuentas. Fue de los que dijo. Hay que aumentar las tarifas de agua. Hay que aumentar las tarifas de luz. Y un salvaje como ese. Luis Dávila Colón. Nunca lo hubiera nombrado. Pero como yo no soy gobernador. Ni el mandato es mío. Le corresponde a la señora gobernadora. Hacer el nombramiento que quieras. Claro. Yo espero. Porque Juan Zaragoza ese. Hace eso. Y ahí es donde. Alejandro tiene razón. Porque es trampero. Es traicionero. Se vende como lechón. No tiene honor. Honorabilidad. Y lo hace. De venganza. Para darle a quién. A Jesús Manuel. A Gapito. Y aquellos que lo sosquinearon. Pero los populares. Le deben dar gracias a Dios. Que no eligieron. A Juan Zaragoza. Porque la pela hubiera sido mayor. Si. Hubiera sido mayor. Yo nunca me prestaría. Como estadista. A servir. En ningún gobierno. Que no fuera estadista. De hecho. Yo no he. No he querido. Servir. Ni tan siquiera. Después que yo me retiré. Del servicio público. Dije. Para nadie. Para el gobierno. Ni para los guardias. Eso hace. Casi. 50 años. Pero. Cada cual. Tiene sus principios. Y cuando Alejandro. Lo llama. Traicionero. Tiene toda razón. Cuando Alejandro. Lo llama. Malagradecido. Tienen tanta razón. Como cuando llamaron. Malagradecida. A Nidia Velasquez. Toda la razón. Y yo como gobernante. Nunca. Le daría standing. Ni reconocería jamás. Que Juan Zaragoza. Tenga valor. Juan Zaragoza. Tiene menos valor. Que una hoja pornográfica. Por lo menos la hoja. Pornográfica. Pudiera tener un valor social. Que la redima. Juan Zaragoza no. Por eso el problema. Yannifer González. Ahora. Si lo nombraran. Secretario. De Hacienda. Entonces. All hell will break loose. Porque no voy a ser yo el único. Que va a protestar. Y por qué Juan Zaragoza. Ese eso. Por los billetes. Porque. Estando. En. El comité de transición. Él va a saber. Como. Todo lo que hay en el horno. Va a tener lo que se llama. Insider information. Y como es cabildero. Y CPA. Y todo eso. Sus clientes van a estar bien montaditos. Y él va a tener. Ese insider information. Por eso lo hace. Por el billete. No por la cuestión de servir. Jorge Colbert sí. Jorge Colbert lo hace. Como un deber. Porque no va a devenir un solo chavo. Jorge Colbert lo hace por otra razón. Como lo hace. El decano. O el subdecano. De la interamericana. Como lo hace. La presidenta del Atlantic College. Sayira. Lo hace completamente. Roldán. Como lo hace. Marco Rodríguez Ema. Marco Rodríguez Ema. Es. Socio. Mayor. En uno de los bufetes. Más grandes de Puerto Rico. Más con él. Y de los mejores bufetes. Que hay en Puerto Rico. Él no tiene necesidad. A él no le pagan por eso. Pero lo hace. Primero. Porque a Marco. Toda la vida. Le ha encantado la política. Y en segundo. Segundo. Porque. Sabe. Lo que hay en la olla. Él fue director de campaña de Fortunio. Y encima de eso. Fue sub. Fue el secretario de la gobernación. De manera que. A él no le pueden pasar. Gato Bolívar. Como no se lo pueden pasar. A Oriol. Tampoco. A Oriol Campos. Que es CPA. Como no se lo pueden pasar. A la licenciada Verónica Ferraioli. Que es quien hace. Todo lo que es. La plataforma. Y es la que tiene que integrar. Las promesas de esa plataforma. A la situación que está en esa agencia. Para viabilizarla. Y en eso. La gobernadora tiene 100% de mi respeto y mi apoyo. Con la salvedad. Que yo nunca le hubiera dado standing. A Juan Zaragoza. Por lo sádico. Por lo salvaje. Que ha sido con Puerto Rico. Esa es mi humilde opinión. Con eso. Liquido. La presentación de estos temas. He tocado. Tres. Temas. Nos faltan 10 todavía. Por eso este programa. Usted tiene que estar hasta las 7 de la noche con nosotros. Pasan en el día del veterano. Nuestro aprecio y admiración. Como dijimos al principio. Y en particularmente a nuestro veterano residente. Peter Miller. Y decimos que es Miller Time. Y vamos a empezar precisamente. con el tema del comité de transición. Toda la crítica. Nino Correa. Todo esto. Y empezamos. Vamos a empezar con Ana Quintero. Que es la presidenta del panel. Y que ha estado alejada por sus responsabilidades electorales. durante estas últimas dos semanas. Ana. Empezamos. Muy buenas tardes a ti. A todos los radioescuchas. A mis compañeros aquí. Que hemos tenido tremendas tertulias. En lo que tú nos entraba. Pues mira. ¿Qué tú quieres? ¿De qué tú quieres que yo te hable en específico? Porque tengo muchos temas en la cabeza. Critican. Critican a la gobernadora. Sí. Por hacer lo que es pleno derecho de ella hacer. Mira Luis. Todo el mundo. El comité de transición. Vamos a ponernos en claro y en específico. ¿Qué pasa en el comité de transición? El comité de transición es un grupo de personas. Que son del gobierno saliente. Y del gobierno entrante. Que todo el mundo tiene el requisito. De haber cada agencia. Haber hecho un análisis. De los tro y los contras de su agencia. Y más bien hay muchas cosas económicas. Que son las que se trabajan. ¿Cuánto dinero hay? ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánto me da para esto? Los proyectos que están corriendo. Los proyectos cumplidos. Eso es lo que hace el comité de transición. Y pregunta si necesita preguntar. Y especula. Si tiene que especular. Sobre cada tema. Que entiendan. Que va con. Con entonces la política pública. Que va a atraer la nueva gobernanza. O sea. En este caso. Jennifer González. Pusieron a Zaragoza. ¿Por qué razón lo hizo? Puedo hacer por razones. Que yo entiendo. Que hay CPA, PNP. Que tienen el calibre. Para estar en un comité. De transición. Pero si decidió. Si lo decidió hacer. Por una cuestión política. Para decir. Que ella abre la ventana. Al Partido Popular. Que quedó al caído. Y yo voy a recogerlo. O. Por entender que Zaragoza. Como fue secretario de Hacienda. Como fue. Ocupó senador. Etcétera. Pues tiene el bagaje. Que puede ayudarla. En el comité de transición. Pero. Si tú me preguntas a mí. Yo entendería. Que es una movida. Política. Con relación. A los temas. Económicos. Que es lo más que critica. El Partido Popular. Y los partidos de oposición. Peter. Hey. Mira. Lo primero es que. Felicidades. Y gracias. Sí. Quiero hacer la salvedad. Que hoy es un día de celebración. De todos. Todos mis hermanos veteranos. Que estamos. Los que estamos vivos. El día de la recordación. Es de los que han dado el sacrificio máximo. Es un día bien solemne. No es un día de. A finales del mayo. No es un día de fiestar. Hoy sí. Hoy sí los veteranos fiestamos. Por el servicio que hemos rendido a la nación. Reconocemos los que están ahora. Sudando la patria. A través del mundo. Ahora mismo hay alguien en patrón. ¿Sabes? En algún lado del mundo. Defendiendo la libertad. Quiero recordarle a nuestros hermanos estadistas. Que están un tanto histeriquitos en las redes. Con este asunto de Zaragoza como goza. Y es que los comités de transición no hacen política pública. ¿Qué va a ser? O sea, esto es una forma de la gobernadora dejar saber que no se van a estar tapando nada de nada. Que ahí está Colberga. Ahí está Zaragoza. Nosotros tuvimos a Zayira Jordán con nosotros de panelistas. Una mujer muy recta. Ellos van a señalar lo que hay y lo que no hay. Sobre Zaragoza también. Lo que no hace ningún periodista aquí es preguntarle a la Junta cómo ven las cosas. Porque la Junta es la que tiene el control fiscal. Lo vengo diciendo y lo sigo diciendo. Y la que sabe. Si hay alguien que sabe transición son ellos. ¿Tú sabes la pregunta que yo le di a Mujica? Oiga, ¿usted subiría a Zaragoza? Esa es la pregunta que yo le haría a él. ¿Y por qué tú harías esa pregunta, Peter? No sé. No sé. Porque mira, yo puedo entender que Jorge Colbert hace unos análisis de verdad. Porque él lo que venía era y hablaba de la matemática detrás de las elecciones. En cuelotaduras. Peter, te voy a pedir que conduzcas el programa un momentito. Que tengo aquí un problema con el perro. Así que ya mismo estoy contigo. Ustedes, limítense a Nino Correa y a esta controversia. Nino Correa, Zaragoza y el perro de Dávila. O sea, nuevamente, lo repito por tercera vez. Porque hay gente que están hablando como si esta gente fuera el gabinete. No. Ellos lo que van es examinan los estados financieros más que nada. Lo cual hasta cierto punto, si te olvidas de la clase de cabro que fue Zaragoza, yo no puedo, igual que Luis. Pues tú dices, pues mira, fue secretario de Hacienda, fue un cabro. Pero aparte de que fue un cabro, ¿cuántas veces dice? Para que no me entienda bien, ¿verdad? Pero si viene la Junta Fiscal, que al final del día son los que tienen las riendas fiscales sobre el ELA. Por eso que cuando dicen, Puerto Rico quebró, yo siempre digo, Puerto Rico no quebró. Puerto Rico está más bien que el cará, no me creen, váyanse a la... Miren, yo fui hoy al Mall de San Juan, eso estaba lleno de gente. De ahí no hay tiendas baratas. So, get over it. Zaragoza va a hacer lo que va a hacer. No voy a negarle que ver a Jesús Manuel con un ataque cuerno gigantesco, pues fue de lo más divertido. Jorge Colbert, en el plano personal, es un caballero y un tipo, y es un político, y es un analista muy bueno. Pero Ferdi, ahora explícame. Nino Correo, rescatista o administrador? Mira, antes que todo, buenas tardes a Luis, a ti, Peter, Ana y a la audiencia que nos sintoniza. Ahora, en términos de Nino Correa, que es tu pregunta, me parece, y yo lo he dicho antes aquí, y lo vuelvo a repetir, y me parece que nunca debió ser nombrado a la oposición. Pero lo que resulta curioso es que, fíjate que en el gabinete del gobernador Pierluisi, hay muchos profesionales de primer orden que son mejores jefes de agencia que lo que ha sido Nino Correa, y esa prensa que está empujando a Nino no los ha defendido a ellos. La realidad es que es la única razón por la cual lo defienden, desconociendo de lo que ha sido su ejecutoria como jefe de agencia, porque, mire, él ha sido rescatista y creo que su ejecutoria en esa posición fue buena. Ahora, en el proceso de transición, sabremos cómo fue su ejecución como jefe de agencia. Y yo creo, ¿verdad?, que en la medida de que ya la unión que está allí salió en defensa de esa determinación de la gobernadora electa, te va, te está diciendo, ¿verdad?, que por lo menos en cuanto a lo que es el manejo de los empleados, que es parte esencial de lo que es un jefe de agencia, no era muy buena la cosa. Entonces, la realidad es que, como muy bien discutió Luis, la gobernadora electa es la que tiene la capacidad o el mandato en ley y por constitución de nombrar los jefes de agencia. Así que, a mí me, yo te tengo que decir que cuando la escuché contestar la pregunta, a mí me llenó de alegría saber que la gobernadora, cuando tiene que establecer su punto, lo va a hacer sin ningún problema y más allá de eso, que en ese caso en particular, que yo entendí que nunca había ocupado la posición, esa persona, pues ya ella había tomado la determinación de sustituirlo. Ana, tú eres una persona, vaya, voy a que felicitar a Ana, llegó número uno. Ya llegué aquí, ¿sabes cuál era el problema? No, estábamos hablando de ti, vamos a tener que parar. Sí, sí, no, 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 estamos bien. Es que el condenado perro encontró un lagartijo en la casa y tuve que entejar el lagartijo. O sea, que cogió y mató al lagartijo de Geico. Pobre, sí, y con autopsia, le hizo autopsia. Ya, Luis, le iba a preguntar a Ana. No me dio un segundo. No se lo comió porque es grande. Le iba a preguntar a Ana, que primero le iba a felicitar porque llegó número uno en Cataño, en los legisladores municipales. Gracias. Y segundo, ¿qué piensa ella sobre este asunto de que los mismos empleados de emergencia salieron diciendo a la gobernadora, gracias? Pues imagínate, yo tengo... No, echaron para atrás, desautorizaron. Es un lío, como siempre, en Puerto Rico hay 20 líos. Oye, pero vamos a hablar, y lo dijo aquí también, Nino es un buen rescatista, y eso lo hemos visto por los años, pero yo no vi en estos cuatro años, y Ferdi me corrige si estoy mal en lo que voy a decir, en estos cuatro años yo nunca escuché a Nino hablar de su administración. Ejemplo, yo nunca lo vi que dijo que compró equipo nuevo, que adiestró personas nuevas para reforzar las áreas. ¿Por qué no lo cubren? Como es independentista, no está cubierto. O sea, solamente todo está bien. Pero solamente lo que cubren es cuando él se mete al río y le llega el agua hasta la hombra. ¿Cuál es la situación administrativa? Yo no sé. La gobernadora lo sabe. Eso es el detalle. Otro detalle es, recordemos, que cuando a él lo nombraron, él no cualificaba para su posición, y lo tuvieron que poner interino. Y hasta que no terminó, básicamente, después de tres años el bachillerato, fue que vinieron a confirmarlo como estar en esa posición. Mientras tanto, estaba de interino, y la oficina realmente lo estaba corriendo otra persona que estaba en segundo plano allí, y él no estaba ejerciendo. Esa es la realidad que hubo allí. Por eso es que nunca sabíamos nada de lo que estaba pasando en el seno administrativo, y ahora fue que explotó que los empleados salieron a decirlo. Y te digo otra cosa, y a mí se me pasó mencionarlo. Es que, por lo que yo he escuchado, ya de hace un tiempo atrás, los directores de manejo de emergencias municipales tampoco son fanáticos de él. Eso es así. Bueno, como quiera. Independientemente de lo que opinemos, yo creo que es un funcionario público, no nos corresponde a nosotros ni evaluarlo, ni nombrarlo, ni no nombrarlo. Eso le corresponde a la gobernadora. Period. Y déjeme decirle, lo que ella haga ahora con la transición, y con los jefes de agencia que voy a nombrar, va a ser con lo que va a ser evaluada en los primeros 100 días. En abril, ya pasa la primera nota. No son los midterms, ¿no? Pero los primeros notas las va a recibir en abril. Y eso va a depender de la gente que ya escoja. Por lo tanto, ella tiene que cargar con eso. Con lo bueno y con lo malo que nombre. Es así. Es así, Luis. Y ahorita no tuve oportunidad de comentar en los nombramientos del equipo de transición. Al final del día, opera de la misma manera su equipo de confianza para este periodo de transición antes de la juramentación. Ella ha confeccionado su equipo. Y al final del día sabremos si esos nombramientos fueron efectivos o no. Yo hoy he estado todo el día hablando de nombro popular, independentista. Yo no voy a entrar en eso. La realidad es que al final del día es su equipo de transición. Estamos hablando de un equipo y el resultado de lo que se vea en los informes que produzca ese equipo, ya te pueden dar una idea de cómo va la cosa. Pero, Luis, tampoco esto es un deal breaker para un gobernador. Nadie se recuerda quién es la transición de anteriores. Yo quiero recordarles algo. En Puerto Rico, hace 24 años, estábamos en un paredón de fusilamiento. El ser que endiabló la política en Puerto Rico se llama Sila Calderón. Y lo comenzó con una conspiración, con el periódico El Nuevo Día, donde había un comité de fusilamiento, el comité de transición aquel que criminalizaron todo lo que hacía. Todos los días aparecía una portada, El Nuevo Día, del comité de transición, endiablando a todo lo que da. El día, Puerto Rico comenzó a morir. El día que Sila Calderón comenzó su comité de transición, que lo convirtieron en un paredón. Y, les recuerdo, eso fue el inicio de la mordaza contra los estadistas. No se les olvide nunca. Eso es así. Yo no me acuerdo si Juan Sarasota, digo Juan Sarasota, Juan Zaragoza. Juan Zaragoza era parte de aquel comité. No es Sarasota, es Juan Winter Haven. Como goza, como goza, exacto. Yo no me acuerdo si estaba en aquel comité de paredón. Pero sí les digo la diferencia. Esto es un gobierno PNP entregándole el poder a otro gobierno PNP que entra. Por lo tanto, la política tiene que ser distinta. Con grandes diferencias. Mira, la realidad es que los comités de... O sea, yo regresé a Puerto Rico después de criarme en Michigan. Y desde que yo he regresado, he visto Sila, Caníbal y Alejandro. Tenían una cosa en común, que su comité de transición, particularmente el de Sila y el de Alejandro, a lo que vienen es en estas persecuciones de los que estaban antes. Nunca me voy a olvidar que Hernández Colón, en uno de los comentarios más agudos que hizo en toda su vida, le dijo a Sila, estás criminalizando el servicio público. Y sabes, algo lo logró. Sí, claro. Y por eso, cada gobernador se le hace más difícil encontrar gente que esté... O sea, cuando tienes a gente criminalizándote. Y entonces, socios en la prensa de cartón, repitiendo idiotamente. Mira ahora lo que están diciendo. Y ahí están los 100% de los votos contados. Eso es después que ustedes mismos dijeron, formaron un bayú para que no se contaran. Mañana es que se empieza a contar eso de verdad. Mañana es que se sabe que... Probablemente haya par de cambios en esos resultados. Pero estar diciendo... Eso es una barbarie. ¿No te recuerdas cómo en el 20, en el Nuevo Día, en el vocero, había una reportera, creo que era el gol de Ruiz Quinlan, y la otra era Yaritza... Se me olvida el nombre, en el vocero. Clemente. Una repetía cuanta imbecilidad, decía la del MBC, y la otra repetía cuanta idiotez y mentira, decía Toñito Cruz. Aquello era horrible. Tú sabes. Y entonces, tú estás entrando con este ataque salvaje sobre ti. ¿Quién se quiere meter? Ah, y que después se van con información a media, tú sabes. So, esto es par for the course. Ahora, repito, esto, o sea, el grupo de transición no hace política pública. Yo creo que en ese aspecto, esta gobernadora entrante tiene una experiencia política bastante grande, fue presidenta de la Cámara, entiende cómo funciona el gobierno de Puerto Rico, ellos simplemente le van a decir más o menos dónde está. Aparte de eso, la Junta y McKinsey & Company, se la pasan todo el tiempo revisando las acciones del gobierno y publicando los resultados. Así que, no va a haber mucha sorpresa aquí. Claro, todo lo que sea negativo, la prensa se va a volver locos con eso. Sí, pero no va a tener fin. No van a tener, yo espero que no, que no se conviertan en filtradores para comités de paredones de fusilamiento. Lo otro que yo le preguntaría a Mujica si él fue el que sugirió a Zaragoza. O sea, nunca se olviden, nunca se olviden que Sila Calderón endiabló para siempre la política puertorriqueña. Nunca, jamás ha vuelto a ser, jamás, ni cerca. Es una política, la política se ha tornado malvada, se ha tornado una política donde el servicio público ha sido criminalizado y eso nos tenemos que recordar. Son 24 años y yo, a mí no se me olvida lo que hizo. Yo coincido totalmente contigo. El Blue Ribbon es de las peores cosas que se ha hecho en términos de gestión gubernamental. Pero del mismo modo, te recuerdo que en esos 24 años, más que el PNP, el movimiento estadista creció. Pero, porque muy bien lo decías tú al principio del programa, antes de este nuevo siglo, los PNP, la estadidad no llegaba a un 50%, ahora consistentemente... 46% en el 93 y el 98. Por eso, ahora consistentemente las consultas se ha sobrepasado el 50%, 53% en el 2020, 56% ahora. Y yo creo, verdad, que si bien es cierto que tuvo un efecto mortal, mortal, las acciones de SILA en cuanto a lo que es el reclutamiento en el gobierno, entre muchas otras cosas. También eso yo creo que sirvió para que los estadistas y los PNP se levantaran y empezaran a tomar el toro por los cuernos. Y yo te digo una cosa, a mí me parece que gran parte de ese odio que recibieron en esa época tiene que haber hecho un clic con los electores en estas pasadas elecciones cuando se les explicaba, mira, si llega esta gente, no solo van a instalar un gobierno comunista, anticapitalista y demás, sino que lo que viene es como una sed de vengas. Yo creo que el último clic que hizo eso fue lo que hicieron en la tarima el día del cierre de campaña de la Alianza Comunista o del PIP, porque realmente no mencionaron mucho al Movimiento de Historia Ciudadana ese día. Porque lo cogieron de tontejo. Claro, pero yo creo que eso es para toda la gente. Tengo que ir a la pausa, a tocar un tema que ninguno de los periódicos o ningún telediario tocó. Y este fin de semana, Victoria Ciudadana y algunos independentistas, particularmente Bernabe y Daisy Sánchez, le declararon la guerra a la patronal y culparon a la patronal por su PAC y sus anuncios, su advertencia de no votar por la independencia, de su derrota aplastante. Y quiero empezar por ahí porque esta noticia es una noticia que la amordazan. Es importante porque es una formación política declarándole la guerra al empresariado, criminalizando y carpeteándolos por dar donativos políticos legales y amenazando con organizar boicots de consumidores en contra de todas aquellas comercios y empresas que se atrevan a expresar una opinión política que sea adversa a sus intereses. Empiezo contigo, Peter. Bueno, en primer lugar, te está dejando ver lo que nosotros decíamos de ellos, que es la mogolla violenta comunista, y de lo que están hablando es de boicots, motines. Ver a Bernabe, Bernabe es una poesía con todas las loqueras que está escribiendo. Daisy Sánchez, más loqueras todavía. Segundo, muchos de esos muchachos de la área metropolitana que le dieron el voto al MBC y al PIC, ahora como que se están dando cuenta porque, diablo, ¿pero qué es esto? Porque, ¿sabes por qué? Porque son hijos de empresarios. Y de repente, esta gente pidiendo que le echaban el negocio a papi y mami. Mira, no vas a poder estar andando en el Honda o en el Kia si papi y mami pierden el negocio, ¿sabes? Tercero, como escribió alguien, esto es bien chistoso, ustedes pidiendo boicots cuando los padres de ustedes son los que hacen la compra, porque ustedes ni para eso tienen. Cuatro, queda sintetizado las consecuencias de la patronal de estar auspiciando a Farandulero, cuya línea editorial, o sea, que es todo en contra del desarrollo del capitalismo. Si se creen que pueden volverse a quedar dormidos hasta el 27 o el 28, les tengo noticias, esta gente no va a cesar, ya lo cantaron. Vamos con motines, vamos con boicots, vamos con protestas, vamos con huelgas. O sea, ellos vienen con destrucción. Si la patronal se queda dormida de ese lado, pues van a cargar con las consecuencias. ¿Sí? Ferdi. Mira, Luis, honestamente, esto es algo que se debe esperar, porque al final del día, recuérdate que la mogolla comunista, lo que representa en Puerto Rico este movimiento woke, que todos lo quieren cancelar si no se les complace con su última pataleta, al final del día, la pataleta de ellos fue que quedaron eliminados, pero ciertamente quedaron fuera de las posiciones públicas. Ya Bernabe puede, no se han cortado todavía sus votos, porque recordemos que esta persona aspiró por writing, pero cuando se cuenten, ya él sabe que lo que viene es una derrota, una derrota, dichosa de paso, provocada por su propio partido. Pero entonces ese coraje lo quieren llevar ante este grupo de empresarios que al final del día estemos de acuerdo o no con la manera que hicieron campaña. La realidad es que lo que hicieron fue expresar su sentir, Luis. Vieron que en unos candidatos o en un partido en particular había una amenaza para el capitalismo, el sistema capitalista en el que vivimos. Y pues se lo expresaron al público. Yo no veo nada malo con eso en una sociedad democrática. Lo que pasa es que esta gente, como hemos advertido en este programa millones de veces, todos los panelistas, y tú ni se diga porque tú lo vienes diciendo hace siglos, la realidad es que esta gente o tú estás con ellos o eres su enemigo. Punto. Sí, pero esto lo que te demuestra es el carácter de violencia. Esta gente son violentas. El mensaje violento fue, yo soy de los que creo, que la alianza hubiera ganado sin el mensaje violento. Esto se vio en los últimos 10 días y ahí están las encuestas de traqueo. No hay incongruencia entre la encuesta del nuevo día y las encuestas de traqueo. Lo que pasa es que las encuestas de traqueo te indicaron que hubo una virazón a partir de las vallas particularmente y después del concierto de Bad Bunny. O sea, el independentismo perdió completamente el control del tempo, del mensaje y de lo que es el momentum de la campaña. Y eso volcó particularmente más religiosos a votar. Yo soy de los que creo también que los religiosos, Dignidad hubiera sacado 10% si no hubieran ocurrido esas cosas. La mitad de los votos de Dignidad terminaron en el PNP. Es lo que yo creo. Sí, y además, Luis, yo lo que considero es que ahora tanto Victoria Ciudadana, Victoria Ciudadana en específico, va a ser una introspección de si les combino o no esa alianza con el partido independentista. Y eso ellos lo tienen que ver porque al final de cuentas, Dalmau fue el que se trepó en tribuna y se atribuyó lo bueno o lo malo, pero se lo atribuyó él. A Victoria Ciudadana siempre lo tenían como callado. Así que si ahora, por ejemplo, si en el próximo cuatrenio Lugaro decide correr para la gobernación por Victoria Ciudadana, no se va a juntar de nuevo con Dalmau, que es el partido independentista, porque realmente al unir los votos de Victoria Ciudadana es que el PIB se pudo agenciar y tener gente dentro de la legislatura y hemos visto los movimientos de que muchos, aunque siguen contando los votos de la mañana, pero hemos visto posiciones privilegiadas que nunca había tenido el PIB poniéndose arriba en ciertos escaños. Así que eso, quien lo tiene que analizar realmente, es Victoria Ciudadana si les conviene o no para seguir con relación a unirse al partido independentista. Es que no tienen otra salida, si no se convertirán en rabisa. Y de hecho, yo soy de los que creo que el código electoral va a ser enmendado o cambiado precisamente para evitar, se ha aprendido tanto de esto, para evitar todas estas trampas que han hecho y que un partido tenga dos franquicias a la misma vez. Porque eso es lo que ha pasado. Eso es así. En la coordinación hubo todo eso y los esbarataron en el proceso. Mira Luis, yo te apuesto lo que no tengo, que esas enmiendas que ya se habían llegado una vez con Colbert y con otro del Partido Popular y vino Jesús Manuel y las torpedió. O sea, se está quejando esta gente. Yo digo, canto de ser inteligente, si hubieras estado con eso, el PIB no se podía jugar la jugadita esa de solamente correr a un candidato para que acumulen las ocho regiones, ¿verdad Ana? Así es, así es. Entonces, ahora lo que viene por ahí es, tienen que correr cuatro. Y cuando corran cuatro, significa que solamente cada uno puede acumular en dos regiones. Ahí es. Y ahí tú vas a ver que de repente María del Ulde, porque ella es la candidata eterna al Senado del PIB, los que vienen con el cambio. Ahí vas a ver que vas a oírlos gritar como no tienes idea. Y yo lo que digo es, si lo estás buscando, pues lo vas a encontrar. La realidad es que aquí llevamos ya demasiado tiempo permitiendo que gente, en inglés la frase es gaming the system, o sea que están manipulando el sistema. Eso ya jura que eso se acabe. Entonces, algo me dice que el presidente del Senado entrante no va a tener mucha oposición de la delegación popular cuando empujen esa gestión y eso también ocurra en la Cámara. Y el PIB los va a entregar también, porque el PIB le conviene quedarse con la política independista solo. Pero Luis, si eso fue lo que hicieron ya, se agenciaron un método alterno que no le explicaron a sus socios de la mogolla comunista y le dejaron fuera a los dos candidatos que tenían en cada Cámara. O sea, aquí, más allá del análisis que podamos hacer de que no tuvieron los votos suficientes para agenciarse San Juan o la isla en general, aquí el primero que los derrotó, el primero que derrotó al Movimiento de Historia Ciudadana fue el PIB en el proceso de las candidaturas, Luis. Así fue. Aquí, de eso no se habla, pero ellos pusieron sus candidatitos bien puestos y dejaron que el PIB, en el Movimiento de Historia Ciudadana, se les fueran por el chorro cuatro candidatos a la legislatura. Eso fue lo que pasó aquí. No eliminemos. Así arrancó, la alianza arrancó así. No eliminamos ni descartemos la responsabilidad. Es autoinfligido. Miren, el escándalo del truqueo de contribuciones de Mariana Nogales. La presencia de Mariana Nogales en los grupos, estos acampamentos activistas para evitar el desarrollo. Pernave, Natal, Daisy Sánchez, Rosa Seguí, Eva Prado, Bad Bunny. O sea, esta gente se autodestruyó. No, Puerto Rico no es violento. Sí. Y tienen responsabilidad por su desaparición. Sí. Eso nadie lo puede quitar. Pero Luis, y perdona que interrumpa Ana, pero Luis, yo lo decía en el turno anterior, en el contexto de lo que pasó en el cierre de campaña, eso es, porque recuerda que el elector se olvida de las cosas, y lo que mencionaste de Rincón y lo de las playas, eso ocurrió al principio del cuatrienio. Esa manera que se comportaron, porque la soberbia de ellos es tan grande que siempre te van a demostrar lo que son. Y así lo hicieron en el cierre de campaña. Les recordó al elector todo lo que habían hecho en el cuatrienio. Y Luis, ciertamente hablabas tú de los tracking polls y cómo iban acercándose y demás. Yo estoy seguro que Jennifer iba a ganar en las elecciones como quiera, pero la ventaja del 10% que va a terminar sacando, una parte de esa ventaja se la va a deber al cierre de campaña y a los sucesos de las últimas semanas. Eso fue así. Eso fue así. Yo puse un tuit este fin de semana que tuvo, qué sé yo, 20 mil de esos que dice que Pat Boni, el PNP le tiene que hacer un homenaje a Pat Boni. Oh, definitivamente, Luis. Definitivamente, gracias a eso. Fue que los que dicen, no, vamos a ganar y yo no voy. Mira, yo te puedo decir por mi experiencia, que estuve en frente de una campaña, que las personas mayores, los colegios abrían a las 9 y ya a las 6 y media de la mañana ya estaban yendo a la escuela. Y por eso es que las filas fueron tan gigantescas que nunca lo habíamos tenido en Cataño, por decirte de ejemplo. Y en muchas épocas, no solamente porque si se atrasaban las máquinas, y no, siempre se han atrasado las máquinas, siempre han abierto colegios tarde. Es lo que hicieron, lo que pasó allí, en ese cierre de campaña, que realmente fue un show artístico. Pero aquí la gente dijo, yo voy a votar porque voy a votar y no me importa las horas que esté en la fila. Mira, Luis, este fin de semana, el CAFRE de Calle 13, yo creo que es un CAFRE porque un hombre que se dirige al pueblo de Puerto Rico usando las obscenidades que él hizo para la obra gobernadora. O sea, el paso tenía al falocrático al lado riéndose de esas asquerosidades. No se olviden de eso, pero eso es otro tema. Pues él salió diciendo que había una santísima trilogía en Puerto Rico compuesta por Andy Montañez, Nino Correa y Tito Trinidad y que nadie se los trata. Y yo le dije, eso es falso. Lo que verdaderamente existe es un cuadrilátero compuesto por Calle 13, Cani García, Ricky Martin y Balboni. Y a toda causa, a todo candidato que ellos apoyen, se echaba con jota. ¿No se han dado cuenta de eso? Esta gente sale, apoya en algo, explota en cantos. En el caso del conejo, una cosa es ser un artista de un género y que tiene muchos fanáticos. Otra cosa es que eso se traduzca a votos. Y menos cuando tú eres un tipo bien, bien, bien vulgar en la letra de tus canciones. Cuando tú haces cosas on stage que son de gustos dudables, mucha gente en Puerto Rico te va a encontrar inaceptable, por no decir la palabra sucio. De otra forma de verlo es que en Estados Unidos, Kamala tenía a los entertainers más grandes del mundo. Tenía a Taylor Swift, tenía a Beyoncé, tenía a Lizzo, tenía a Megan Thee Stallion, a Bruce Springsteen, a todo Hollywood. Y cogió la paliza electoral más grande que ha cogido alguien desde Walter Mondale. Hay una cosa que pasa con esto. Sí, pero en Puerto Rico ocurrió lo siguiente. Y es que se hizo un outsourcing de la campaña. Ese fue el error. Calixto Negrón llevó una campaña perfecta, pero su error mayor fue permitir que estos individuos subvencionaran la campaña poniendo lo que le daba la gana, los mensajes que le daba la gana, convirtiéndose en actores políticos. Y en ese momento que tú haces eso, tú pierdes control del producto, tú pierdes control del mensaje, tú pierdes control de la estrategia, tú estás sujeto y eres responsable por lo que diga el que estás trayendo de afuera. Y en ese momento, ya que ocurre 10 días, de hecho 15 días antes del evento electoral, ya el mensaje se te fue. Esos días son críticos para tú venir, como ellos venían avanzando, 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 al punto que dos encuestas, tres encuestas estaban empatados, subiendo poco a poco. Y tan pronto se dio eso, le entregaste la plaza al moro. Perdiste el control del mensaje, perdiste el momentum, y de ahí para abajo. Y eso es lo que ocurrió aquí, porque el PIB fue disciplinado. Calixto Negrón fue bastante disciplinado, escondieron, trataron de esconder la independencia, trataron de esconder el socialismo, fueron bastante exitosos, metieron el tema de la corrupción, aunque no hubo un solo caso de corrupción, a nivel de administración en esta administración. Todo eso. O sea, iban a buen paso, hasta que privatizaron, privatizaron la campaña. Es lo que pasó. Luis, yo tengo que diferir contigo, en el contexto de que no hicieron nada, de que la privatizaron. Porque mira, Luis, ellos pudieron haberse evitado todo eso, si en algún momento, en esas últimas semanas, donde estaban esos mensajes de muerte al PNP, etcétera, si ellos se hubiesen parado a decir, nosotros no creemos en eso. Pero no lo hicieron, Luis. No lo hicieron. Y te digo más, mientras Juan Dalmao hablaba en su cierre de campaña, la gente que estaba allí, estaba gritando muerte al PNP, y nadie se paró, ni el propio Dalmao, a decirle a la gente, no, eso, nosotros no podemos pensar así, o yo no pienso así, yo no represento eso. Al contrario, se paró y se rió. La gente ve todas las acciones, y Luis, tú puedes esconder por cinco años, puede, esta campaña dura un año y pico, puedes esconder la independencia por año y pico, puedes esconder tus, tus ideales comunistas por año y pico, pero si lo dejas salir a dos días de las elecciones, te va a reventar en la cara, porque esto no es como antes, que pues la gente ni se enteraba lo que pasaba, y eso todo lo vio todo el mundo, en todas las redes sociales, en el día, el día antes de las elecciones y el día de las elecciones, y eso tuvo un impacto brutal, como dije ahorita, no necesariamente la victoria de Jennifer, porque Jennifer iba a ganar como quiera, pero de la manera que ganó, de la manera que estamos hablando hoy, que pueda haber ley de minoría en la asamblea legislativa, eso fue por, como dijo Ana, la gente se tiró a la calle, el día de las elecciones, a votar en contra de eso, y las figas que se experimentaron, fue precisamente porque la gente salió a votar. Fue por eso. Ese tiempo hay que entregarlo, vamos a hablar ahora un poco de Pablo José, Pablo José tiene una obligación constitucional, de hacer valer el mandato plebiscitario, no lo va a hacer, ya lo dijo, va a ser, ya de hecho, es la primera confrontación que tiene con la gobernadora, y lo que va a hacer, si la gobernadora tiene dos dedos de frente, es que le van a montar una superestructura, de gobierno paralelo, que lo hagan, que palidezcan, y que le hagan, que sencillamente lo gardeen, todo el tiempo, eso es lo que va a pasar, es una falta de respeto, yo creo que es un error táctico, porque su partido no tiene salida ideológica, que no sea la estadidad, y me parece que es un error. Peter, Peter, se lo voy a Ferdi. Mira, Luis, lo que pasa es, que recuérdate que, él sacó la mayor cantidad de votos, y él entiende, que él, que él tiene un mandato, que es distinto, al mandato electoral, que dio la gente en la papeleta de plebiscito, y entonces, y entonces, esa confusión de espíritu, y dicho sea de paso, él siempre ha dicho, ¿verdad? También hay que ser justo, porque él siempre ha dicho, que él defiende el ELA, y que defiende cualquier consulta, que entienda, que esté incluida el ELA, pero, 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 escúchame Luis, escúchame, pero, va a tener el mismo resultado, hoy tiene, hoy tiene, el mayor, la mayor cantidad de votos, pero, comenzar así sujeciendo, lo va a provocar, a que de aquí a ocho años, por no escuchar, perdón, de aquí a cuatro años, por no escuchar, lo que es la voz del elector, va a terminar, con unos números iguales o peores, que el propio, Jesús Manuel, porque es que Luis, el elector te está diciendo, la estadidad ganó, los 78 municipios, así fue, que yo sepas, ahorita cuando hablemos de, cuando venga el escrutinio, de San Juan, tocaremos ese tema, de la estadidad, pero, la realidad es que, si uno muestra, una conexión, con lo que quiere el elector, va a terminar, trasquilado, y ya empezó, con el pie izquierdo, cuando termine este escrutinio, la estadidad, si no está en 60, va a estar casi en 60, eso significa, que dos de cada tres electores, escogieron la estadidad, y tú vas a empezar, huevito sin sal, sacándole el dedo, al elector puertorriqueño, que te dio un mandato, mayoritario, Jennifer dio una paliza, con pluralidad, esto es, un mandato, mayoritario, de dos de cada tres electores, y tú vas a empezar, de esa manera, ¿really? o sea, eres exactamente, lo que dijimos que eras, eso es un insulto, al elector puertorriqueño, te dieron un mandato, son posiciones, napoleónicas, y le recordaría a él, que en el 2012, Alejandro recibió, un mandato similar, también se lo pasó, where the sun don't shine, y no pudo, ni correr otra vez, pues pero, o sea, ya la guerra, está declarada, por tu faltarle el respeto, a los electores, pues empezamos aquí, ¿sabes mijo? porque eso es, una canallada, a niveles estrambóticos, y eso es un error, que lo va a venir, a morder, ¿qué es lo que va a hacer? proponer que, cambios a la ley 600, explícamelo, o, ¿verdad? un él afuera, de la cláusula, soberano, que reconozca, la nación puertorriqueña, pues ya es, dáselo al PIB, ya, ya, el campo está ocupado, por el PIB, no tiene otro remedio, sin una base ideológica, el Partido Popular, no regenera, no regenera, porque, deep, deep down, en Puerto Rico, todo se reduce, a la base ideológica, de estatus, se acabó, y no hay quien defiende, el él allá, no lo hay, ni en el Partido Popular, lo hay, nada más que él, y los obtusos, que quieren seguir con eso, pero, lo que pasa es, Luis, lo que pasa es que, Pablo José, vamos a estar claros, Pablo José, se tiró a la comisaría residente, para poder, después, en el próximo ecuatrenio, ir a la gobernación, y él lo que, y él ahora está diciendo, ah, sí, me dieron ese mandato, pero yo no lo voy a hacer, porque yo soy popular, y yo no creo en eso, pues está mal, y lo que él mismo está haciendo, las actuaciones, que ya él está haciendo, es cavarse la tumba, y cavársela, ya por completo, al Partido Popular, al no defender, al no defender el mandato, que el pueblo, el pueblo le dijo, tú vas a ir allá, pero nosotros todos, hemos votado por la estadidad, o sea, aquí no cabe el Estado Libre Asociado, ni República Asociada, ni nada, y él no, y él ahora mismo, no sabe en el juego, que se encuentra, porque de eso depende, de que él pueda correr o no, para gobernador, que es lo que él quiere, en el próximo cuatrenio. Que es otro de los problemas, o sea, este salió electo, no para servir en Washington, sino para utilizar a Washington, de trampolín. Correcto. Y eso ya lo sabe todo el mundo, y como ahora se ha convertido, ¿verdad?, en el delfín, se ha convertido en el infante, que es el heredero forzoso de la Casa Real, ya, ahora hay que meterle todos los cañones, al tipo, ah, se torna estadista, papá, ya entonces otra cosa, ya, ya estamos en el mismo bando, pero mientras tanto, eh, todos los cañones, ¿por qué? porque no más coloniaje, no más coloniaje, y me parece que, en la participación de ochenta y pico por ciento, de los electores, en la papeleta plebiscitaria, automáticamente te dicen, ya la gente está harta, la gente está harta, de, de la colonia. Vamos a hacer la pausa, de otra nota, eh, y el impacto, de, Peter, de otra nota, es el impacto de, de Donald Trump, Donald Trump tiene un mandato completo, total, absoluto, mayoritario, me encanta como habla, patas arriba, sigue hablando Luis, no pare, es obvio, que le va a quitar, la asistencia militar, a Ucrania, y va a forzar, una, eh, una paz, eh, donde Rusia, se quede, con lo que ha invadido, es obvio, que va a empezar deportaciones, en masa, y tiene, el apoyo, mayoritario, es obvio, que, va a eliminar, el departamento, de educación federal, que por cierto, no ha existido toda la vida, ok, ese departamento de educación, lo creó, cártel, y, de ahí para abajo, eh, ha sido un desastre, es obvio, que va a restaurar, o traer, las oraciones, en las escuelas públicas, le va a quitar, poderes, el, 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 va a eliminar, el adoctrinamiento, woke, en las escuelas, todo lo que es, ideología, de género, lo va a eliminar, va, a promover, los vales educativos, y las escuelas charter, va, a crear, internados estudiantiles, para trabajo, para prepararlos, desde el segundo año, de escuela superior, eh, toda la educación, va a regresar, a los estados, va, a exigir, a nivel nacional, algo que nosotros tenemos, y que nunca se nos ha caído, eh, el pelo por tener, lo que es, la identificación electoral, cuestión de que, y pruebe ciudadanía, para inscribirte, eh, va a hacer, a darle, entera fe y crédito, a las licencias, de portación de armas, eh, que son válidas, en cualquier estado, y territorio, quiere decir, que si alguien tiene, una licencia, deportación de armas, de Florida, aquí, tiene que ser respetada, eh, va a acabar, con el guoquismo, de la equidad de género, con los abusos, con el adoctrinamiento, en las escuelas, eh, va a desmantelar, media burocracia federal, ya nombró, al exdirector de ICE, Tom, Homan, eh, como sal de la frontera, eligió, a la congresista, Elis, Elis, Estefani, que embajadora de la ONU, y nombró, a su jefa de campaña, muy bien respetada, Susie Wiles, jefa de gabinete, tienen cambios grandes, se habla, de que pudiera nombrar, a Marco Rubio, como, secretario de estado, y, no hay excusa, ahora si, tiene mayoría, para hacerlo, a Peter, adelante. Bueno, no va a ser exactamente, como tú dices, que por ejemplo, si tú eliminas el departamento de educación, si se hace paso, cuando Carter lo hizo, Estados Unidos estaba número uno en educación, ahora está 24, así que no todo lo federal funciona, bueno, si le vas a dar control a los estados, le estás dando control, por ejemplo, en California, a Gavin Newsom, que más liberal no puede ser, que está con todo ese asunto woke, y una legislatura woke en California, va a seguir haciendo eso, y el gobierno federal, va a coger un paso atrás, así que, darle control a los estados, significa que los estados conservadores, van a tener, van a tener mucho más control, de la forma que el gobierno federal, extorsiona a los estados, de la siguiente manera, está este programa, si tú no haces esto, no te damos esos chavos, y entonces los estados tienen que, o sea, quieren esos chavos, lo tienen que hacer, yo no sé si él va a cambiar eso, recuerda también, que tiene una ventaja, que él va a eliminar el departamento, Peter, ya lo ha dicho, pero recuérdate que tiene, un senado 53, 47, con las reglas que tienen, y no parece que las reglas, lo eliminan con presupuesto, con presupuesto, no tiene que tener, la ley del filibustero, porque es una cuestión, de plosipotaria, cero dinero, para el departamento de la educación, lo mataste, va a ser un poquitín, más complicado que eso, pero fine, lo que si va a cambiar, es que él prometió, o sea, fíjate que él sale electo, y lo primero que dice, jamás, estamos dispuestos a aceptar, un cese al fuego, en Ucrania, hay unas realidades, y la realidad es, que estás hablando de una guerra, que lleva tres años, estancada allí, o sea, miles y miles, y miles de, hombres jóvenes, muriendo a diestra y siniestra, yo estoy a favor de eso, Peter, pero, a cambio, de que, Ucrania entre a la OTAN, a cambio de que, la seguridad de Ucrania, la cubre la OTAN, y la miras ahora, vas a darte cuenta, y ahora más que nunca, porque Finlandia y Suecia, entraron a NATO, vas a darte cuenta, que Rusia, está rodeada de la OTAN, así que, hasta los paranoicos, tienen enemigos de verdad, yo creo, contrario a lo que piensa mucho, woke demócrat, que no es que, no es que Trump, sea un lacayo de Putin, es que, él sabe bregar con Putin, así que, yo espero que eso ocurra, y esa guerra se pueda acabar, anoche en 60 Minutes, tenían un reportero ucraniano, el tipo habla ruso, o sea, es una cosa que la gente, tiene que entender, que en Ucrania, hay mucha gente, cuyo lenguaje natal es ruso, o sea, que es mucho más complicado, que uno pueda pensar, espero que Trump, meta mano, con el mediano oriente, porque si jamás, sigue con esta actitud, tú sabes que Trump, le va a dar un cheque en blanco, a Netanyahu, Ana, Ana, si mira, yo, yo opino igual que, igual que Peter, pero la realidad es, que Estados Unidos, y más, Donald Trump, verdad, un republicano, extremo, primero, el tema que trajiste, de la educación, él va a revolver, toda la educación, la mayoría de los estados, que van a hacer, con los fondos federales, pues se los da por reembolso, si ustedes cumplen, con esta, esta etapa, conforme a lo que yo, le he dicho, los estados, yo les doy el dinero, se los reembolso, si no, no les reembolsa, y ahí los va, atornillando de tal manera, de que los puede asfixiar, en términos económicos, a los estados, a los fondos federales, que vayan para las escuelas, así que, eso lo tienen que ver, cada uno de los estados, porque hay estados, que sí, que pueden subvencionar, unas cosas, para otros no, sabemos, que la cuestión, de la frontera, con México, eso siempre ha sido, para él, lo crítico, en términos de que él entiende, que no deben seguir, inmigrando por, por esa, por el sur, los mexicanos, para, porque, porque entonces, le quita trabajo, a los estadounidenses, y sin embargo, son los que, de Estados Unidos, los que deciden, que quieren que ellos entren, para que hayan el trabajo, que ellos no quieren hacer, ayer, así que, la guerra, con relación a lo, de la guerra de Ucrania, yo creo que ahí, este, viendo como, las características, de Donald Trump, en el pasado, yo no dudo, de que él siga, guerreando Luis, y que él, plante su bandera, ahí, porque, porque estamos hablando, de Rusia nada más, pero, no tenemos que ver, Corea, tenemos que ver, a China, que también está, en esa, en esa área, y también quieren invadir, y seguir ganando terreno, para sus, principios, políticos. Félix. Mira Luis, el resultado electoral, en la nación, es consecuencia directa, de que, los demócratas, hicieron unas promesas, en el 2020, que no cumplieron, la más sencilla, lo de condonar, la deuda, de los, de los préstamos estudiantiles, eso, eso, y lo traigo a colación, porque, Trump ha recibido, un mandato electoral, que si, incumple, lo que le presentó, a, a, a su electorado, en los 50 estados, va a tener, el mismo desenlace, en este caso, verdad, yo sé que todavía, se disputa, si puede correr, en el 20, 28 o no, y demás, pero, va a ser una consecuencia directa, al partido republicano, fíjate que, que Kamala, además de, de tener su, su deficiencia, como candidata, porque, tiene unas tendencias comunistas, la realidad, es que, paga, paga por lo que hizo, o no hizo, su gobierno demócrata, por cuatro años, entonces, mucha gente va a decir, ah, pero es que tenía, un congreso republicano, los últimos dos, pero, tenían mayoría, en, al principio del cuatrienio, y no materializaron, las promesas, que habían hecho, y, y a Trump, le puede pasar, lo mismo, si no, si no cumple, con lo que prometió, yo creo que estos anuncios, que está haciendo, verdad, en, en estos primeros días, luego de las, de las elecciones, están dirigidos, verdad, a darle un sentido, a, al elector, de los estados, que va a cumplir, con lo que, con lo que les prometió, si lo logra o no, pues, entonces, allí es que va, a, a, a verse, si, si el partido republicano, tiene opciones de, de, de triunfo en el 2028, pero, me parece, verdad, que por lo menos, lo que ha dicho en estos, esta semana, luego de las elecciones, va encaminado, verdad, a dar un sentido de seguridad, a, a los electores, de que él va a cumplir, con lo que les planteó, porque él no está diciendo, nada nuevo, de lo que ya le había planteado, en, en, en el proceso electoral, o sea, que es lo que está trayendo, a, a la discusión ahora, es mira, como te voy a cumplir, lo que dije, eh, o lo que, o lo que te prometí, en, en, en los pasados, el pasado año. Bueno, vamos al otro tema, y este tema, es el de la pastora, que excomulcó, prácticamente, dijo, que no va a orar, por aquellos de sus feligreses, que, desobedieron sus instrucciones, de votar, esto le da, mal nombre a la religión, esto le da, un terrible, mal nombre a la religión, la religión, perdona, la religión, une, la religión, tiene, brega con pecadores, la religión, no se debe meter, en la política, decirte, decirle al feligres, cómo votar, y mucho menos, castigarlo, y negarle, eh, una oración, una oración, que es, prácticamente, se ora por todo el mundo, se aceptan los pecadores, ese es el, el propósito, de, irlos convirtiendo, trayéndolos a la piedad, trayéndolos al amor, esto, le demuestra a ustedes, cómo se ha ido, desdibujando, y, desnaturalizando, y pervirtiendo, todo lo que fue el concepto, del proyecto de dignidad, Peter, ahí discrepo contigo un poco, pues yo creo que, ellos están demostrando, quiénes son, y no han cambiado en nada, desde el primer día, o sea, esta doña, ha estado diciendo, barbarie bíblica, que, te digo, pero ustedes, ustedes dicen, el pastor, usted ha leído la Biblia, de la seccioncita esa, donde Jesucristo dice, a César lo de César, y a Dios lo de Dios, o sea, repito otra vez, el mensaje cristiano, es un mensaje universal, eh, a Dios le importa, a tres pepinos, las creaciones humanas, políticas, y las divisiones, o sea, tú, cualquiera que lea el Nuevo Testamento, sabe de que lo que estamos hablando, es del alma, de tu relación con Dios, que no tiene que ver, tres pepinos con el gobierno de turno, um, so, de la misma manera, que estoy en contra, este tipo de cosas, estaba en contra, de la, la teología, de la liberación, que se apodió en Latinoamérica, eso iba a hablar yo, me robaste el pensamiento, me lo robaste, o sea, que de izquierda y derecha, es equivocado, esta doña, pues, el que vaya a su iglesia, y le pague diezmo a ella, que créanme, que va para el bolsillo de ella, pues, hey, tiene la libertad de hacerlo, yo creo que, ya que le estás dando chavo a esa doña, yo tengo un puente en Brooklyn, que te vendo bien barato, pues, el mismo efecto, este tipo de cosas, lo que hemos, o sea, hay una diferencia, tú ser, tú ser conservador, y tú ayudar a la agenda, cristiana, como hizo Bush, con los faith based initiatives, como ha hecho Trump, cuando fue presidente, y lo va a volver a hacer ahora, créanme, a pesar de que la vida personal de él, es de lo más colorida, ¿verdad? Hay una diferencia con eso, a tú venir con este tipo de cosas, a básicamente, coaccionar a tu feligresa, allá ellos que van a esa iglesia, pero mira, aquí, aquí señalamos eso, señalamos al alzobispo Vicocé, al padrastro Pedro, con las barbarias que hacen en la católica, ciertos líderes que tienen, no hay lugar, no es compatible la religión con la política, simplemente no lo es. Mira Luis, lo que sucede, ¿verdad? Yo no voy a entrar a esa discusión, yo creo que ya Piter, Piter lo cubrió bastante bien, pero mira, lo que sucede es que, este partido, proyecto de dignidad, quizás, eh, un poco confundido, en lo que, en lo que fue el resultado electoral del 2020, pensando en que, en que, eh, con vaciar el PNP, o buscar un candidato que fuera PNP, eh, iban a tener algún tipo de crecimiento, eh, sin, sin haberse mantenido en lo, en lo que era lo suyo, eh, yo creo que, que aquí el error de ellos es, eh, haber reclutado, una persona que no, yo, y no voy, no, 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 no por esto estoy diciendo que, que, que Javier Jiménez fuera malo, o buen candidato, eh, pero, no era buen candidato para el proyecto de dignidad, porque no era una persona que estaba reconocida, como que era de ese grupo de cristianos, o de personas que, pues, que su vida, eh, está, eh, dominada por, por el mensaje de, 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 de la iglesia y demás, entonces, pues, los electores no se sentían tan, eh, identificados con esa persona que estaba allí, entonces, o tú puedes votar por un PNP que está en, en, en el partido tuyo, ¿verdad? En el proyecto de dignidad, o votas por un PNP que tú entiendes que va a ganar, y entonces, pues, eso fue lo que pasó, eh, la disminución en, en votos, y yo pienso que Javier Jiménez era mejor candidato que César Vázquez, dicho sea de paso, pero, no, en, una cosa es que sea mejor candidato, y otra cosa es que, los electores de ese movimiento se identifican con él, no se identificaron con él, no, no supieron llevar un mensaje, que fuera, eh, cónsono con el tipo de candidato que tenían, y al final del día, pues, los esfuerzos que hicieron personas como esta pastora, de vayan a votar por él, fueron infructuosos, porque, no, la gente que está allí en, 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 en la iglesia, escuchándola allí en el púlpito, no se sentían identificados con esa persona, y, pues, de PNP a PNP, pues, pues, voto por el que yo pienso que va a ganar. Sí, pero, es que, Luis, en este, en este, en esta etapa, o sea, tú tienes un partido dignidad, que lo único que es el conservadurismo, que las cosas se hagan, pues, según la Biblia, según Dios, cuando tú, cuando los electores, que esto fue, te digo, gracias a Bad Bunny en compañía, todo lo que hicieron, cuando el electorado, las personas, independientemente de la iglesia, que fuera, eh, cristiana, cuando vieron de que podía, había una amenaza real, que entendían que era una amenaza real, la situación del comunismo, la situación de esta gente que no creen en Dios, yo voy a votar por dignidad, o voto por el PNP, que tengo mejor, mejor probabilidad que, que se sostenga ahora, como se, como pasó en las elecciones, y esa fue la, la historia, el partido dignidad, no mueve pasiones, como la mueve el PNP, y la gente se vio, con su voto comprometido, o dejó estos bambalanes, mira como llenaron aquello, dejó a estos aquí, a que se apoderen del país, y ni la iglesia se iba a salvar, y la gente pensó, críticamente, dijo, espérate, yo soy cristiano, y no voy a dejar de ser cristiano, no tengo que, que votar por el partido cristiano, cristiano, porque lo mismo, el PNP es un partido conservador, así que, se desbordó, y eso se vio en los colegios, tú los veías allá, y cuando tú, el exil, porque había allá, en los colegios, eran votos PNP, pero eran de gente, de iglesias conservadoras, de los pueblos, así que, eso fue lo que pasó, y ese partido, realmente, debe unirse, al partido nuevo progresista, esos, esos electores, son del partido nuevo progresista, y ahí, lo vieron retratado, son estadistas, pero miren, yo tengo una teoría, y, y, esto es, todas las encuestas, tenían, a Jiménez, entre 9 y 10%, 9 y 10%, todo el tiempo, de nuevo, vamos a volver, a lo que es, el recodo, de esta campaña, que fue el concierto, de Bad Bunny, cuando se terminen, de contar los votos, como dice Peter, dignidad va a bajar, a 5 o 6%, en ese último, en esos últimos 10 días, los votos, se esporrocharon, muchos de dignidad, se asustaron, con la violencia, se asustaron, con la vulgaridad, y, yo estoy seguro, que dieron el voto, por eso es que Nanet, está prendida, pero ella no entiende, que no fue el PNP, yo no vi, fuera de Jibera Schatz, yo no vi, a la gobernadora, ni mucho del PNP, hacer una campaña, dirigida, a valores, a cristianos, a todo lo que da, fue Bad Bunny, y, lo que fue, la campaña, el mensaje, de violencia, lo que llevó, a muchos, religiosos, a regresar al PNP, no sé que tu piensas, Peter. Bueno que, que quizás no lo vi, pero si había, unos mensajes, de ataque, que era básicamente, diciendo lo del proyecto de dignidad, estás votando el voto, o sea, y donde está, había mensajes, de donde está la lógica, de tu votar por algo, que no va a funcionar, para que alguien, que está diamétricamente opuesto, porque créeme, que el falocrático, está diamétricamente opuesto, a todo lo que, el agente del proyecto de dignidad cree, así que, si quieres que tu, donde vas a ser, quien te, quien tiene probabilidad, de que te haga más caso, con Jennifer, que es una mujer cristiana, que va a la iglesia todos los domingos, o con este otro, que, cuando tú vas al programa de gobierno, él es abiertamente, este, comunista, y yo creo que eso tuvo un efecto, creo que los otros, que lo han mencionado, los compañeros, o sea, el supuesto y alegado comediante, es insultando, a cientos de miles de PNP, y todos ellos aplaudiendo, los gritos de muerte al PNP, o sea, esta gente, como dijo Juan, o la semana pasada, mintieron sobre todo, pero al final, los cogimos, con su propio programa de gobierno, y con mensajes, bien dirigidos, a demostrarle, a los del proyecto de dignidad, que estaban cometiendo, un error grave. Bien, rapido, Ferdi, y Ana, dale el botón, perdóname, con relación, a la iglesia, la pastora Nanette, viene de estirpe popular, su papá, fue candidato popular, y todo eso, vamos a estar claros, en eso, o sea, ella, ella también quiere tener control, a nivel político, porque ella viene de una familia, bien política, popular, así que, con relación a ese tema, yo creo que ella falló, en estar diciéndole eso, a su, a su, a su feligresía, ella bastante bien, que tiene en Bayamón, su iglesia, y sus colegios, lo que pasa es que ella es de ultranza, y ella quiere manejar todo, y tenerlo prácticamente en comuna, y eso también, le afecta a ella, a los partidos, le afecta a ella, como, como sierva de Dios, y como que lleva mensaje de Dios, pero de ahí, a que vaya a afectar, lo, lo probaron ahora mismo, tú me mandaste a esto, yo no lo hice, y puedes decirme, porque de que comulgar, me comulga. Pues mira, Luis, la única que se va a afectar es ella, la gente, honestamente, no creo que vayan a la iglesia, a, a recibir, consejos, de por quién votar, o no votar, y que eso sea determinante, para determinar, cuál, cuánto es su fe, y eso, lo hemos visto en todas las denominaciones, o sea, aquí hay algo innegable, que es que desde que, en la iglesia católica, el arzobispo de San Juan, se ha metido, en la política, ha mermado, la participación, de los puertorriqueños, en la iglesia católica, en las iglesias, seguro, que eso, lo que va a afectar, a la congregación de ella, ella tendrá que vivir, con esa consecuencia. Bueno, gracias a los tres, por haber estado, hoy con nosotros, y ya, tenemos todos, los paneles, juntos.